Ya estamos aquí de regreso en De Todo Un Poco y seguimos hablando con Paula Angarita Rivera. Ella es vicepresidenta de la región del Midwest de SHIB, que es la organización o la sociedad hispana de ingenieros profesionales aquí en Estados Unidos. Y también María de León, que es la fundadora de Indie Networking, que es redes sociales, Instagram, LinkedIn, para que todas las personas que quieran conectarse con otros profesionales y tener una vida social también un poquito, ¿no? Porque a veces también uno se enfoca aquí en lo que es el trabajo y ya. Pero yo quiero saber, chicas, ahora con este evento que se viene de Indie Latino Connect, ¿qué es lo que uno puede esperar del evento? O sea, ¿llegas y qué pasa? Bueno, en el Indie Latino Connect vamos a tener una agenda súper excelente que el equipo ha puesto juntas. Primero que todo, vamos a tener la posibilidad de dar espacio a la gente, que se conozca. Vamos a tener una actividad donde una de nuestras organizaciones está creándola para poder asegurarnos que la gente no se quede en el mismo grupo donde siempre está, sino que en verdad se dé la oportunidad de conocer a alguien completamente diferente. Después de eso, vamos a presentar a nuestros sponsors, ellos van a hablar, les van a explicar un poquito más del por qué decidieron apoyar esta causa. Y después de eso, vamos a tener a las mismas organizaciones, explicar la importancia de ellas aquí en Indianapolis, qué tipo de profesionales están buscando, qué tipo de eventos ellos hacen y cómo se podrían involucrar las personas. Y después al final vamos a tener la oportunidad de comer, de disfrutar, obviamente nos encanta poder en verdad tener ese espacio de charlar y de conocernos mejor. Sí, porque a veces en estos eventos tú vas con tu grupo o vas solita y dices, ah, ¿con quién hablo? Sí, a veces es bien difícil romper el hielo, qué bueno que estén haciendo eso tan importante. Bueno, María, yo sé que tú tienes algo muy importante que compartir acerca de información de lo que ustedes sacan para poder hacer este tipo de eventos, iniciativas. Y yo sé, tú siempre estás creando algo de bonito, pero tú tienes una razón, aquí te voy a demostrar, cuéntanos qué es. Sí, entonces nosotros después de leer estos dos datos queríamos conectarlo al propósito del evento. Entonces el primer dato es más nacional, que aproximadamente un tercio de la población hispana en el país es menor de 18 años. Y una cuarta son millennials, entonces tienen la edad entre 18 a 33 años. Y el dato local aquí en Indianapolis o en Indiana en 2020 compartieron que la población latina ha crecido 40%. Entonces estos dos datos es bien importante porque una de nuestras metas es poder incrementar la retención de profesionales latinos aquí en la ciudad de Indianapolis. Porque estos dos datos nos dicen que como la población está creciendo, van a haber más latinos que van a ir a agarrar su educación y después se van a crear en profesionales. Entonces son nuestros líderes del futuro y por eso las cuatro organizaciones con quienes estamos colaborando para el evento de Indy Latino Connect son la Asociación Nacional de Ejecutivos de Salud Latinos, PROSPANICA, la Asociación de Profesionales Latinos de América y la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos. Entonces queremos darles la oportunidad a nuestra comunidad aquí de latinos profesionales que tengan la oportunidad de conocer a los líderes entre estas organizaciones y para que también encuentren ese espacio donde pueden ir a conocer latinos que, porque a veces uno como latino, si eres ingeniero o si trabajas en recursos humanos, a veces eres la única persona latina. Entonces estas organizaciones dan el espacio para ir a conocer a más profesionales latinos que a lo mejor tengan la misma experiencia. Cuéntame María, ¿por qué es la razón que muchos se van? O sea, después que se gradúan, es que no encuentran trabajo, no les gusta Indiana, no se sienten en su parte de acá. Sí, bueno, hay dos razones. Una son los latinos que crecieron en Indianápolis y quieren ir a ver dónde hay la comunidad latina, dónde existe más. Pero también hay latinos que son reclutados para venir a Indianápolis, que a lo mejor vienen de estados donde hay mucha población de hispanos, pero cuando vienen a Indiana es un poco difícil encontrar esa comunidad. Entonces nosotros estamos ayudando a que estas compañías puedan compartir estas organizaciones a sus empleados para que ellos puedan encontrar ese espacio y esa oportunidad de comunidad para encontrar a otros latinos profesionales. Interesante data. Bueno, vamos a un corte para hablar con Paula acerca de las colaboraciones, los comités y todo lo que lleva a hacer un evento, porque realmente hacer un evento es, la gente piensa que son las tres, cuatro horas que ya pasó, ¿no? Pero hay un trabajazo detrás que eso dura meses y bueno, de eso vamos a ver después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!